A ver, ¿qué os parece la idea esta que ha tenido Bosone? A ver, la idea la tuve yo hace bastante tiempo también. ¡El primer trailer de Apex, eh! ¡Exciting! ¡El primer trailer, eh! Nos lo estaban dejando caer, eh. Y la canción, uy, la canción. Nos lo estaban dejando caer ya la Spitfire, eh. Desde el primer trailer, eh. Desde el primer trailer. ¡Qué temazo, eh! ¡Qué temazo! ¡Qué temazo! ¡Qué temazo! ¡Qué temazo, eh! ¡Qué temazo! ¡Qué temazo! ¡Qué temazo! ¡Game over! ¡Thanks for playing! ¡High five! ¡Right, so I think we're all in agreement that I'm the one to hear you hear! ¡You've been spotted! ¡Grenade! ¡Grenade! ¡Adiós! ¡Boo! ¡Qué cara ahí, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Trailer de Apex! ¡Tengo los pelos de puntos! ¡Lo juro, tío! ¡Es el puto primer trailer, eh! ¡Dios! ¿Cuándo sale ese juego? ¡Juegazo, eh! ¡Saison 1, tú! ¡Octain! ¡Boo! ¡Qué temazo, tío! ¡Qué temazo, tío! ¡Mira, mira! ¡Pam! ¡Volar, tonto! ¡Saison 1! ¡Sí, señor! ¡Pam, pam! ¡Venga, bobos, a dormir! ¡Bate el pase, eh! ¡Primer pase de batalla! ¡Que era una mierda! ¡Pero bueno! ¡Yo qué sé! ¡Cabes! ¡Era una mierda! ¡Mirad qué skins! ¡Mirad qué skins! ¡Mira, esta 1 estaba guapa! ¡Y las anunciaban como si fuese eso! ¡Una locura! ¡Pero primera season, tal! O sea, o sea, literalmente, dicho por EA, se esperaban que Apex fuese a ser una mierda, literalmente. Estas son las skins que nos pudimos permitir después de que viesen que petó, porque el juego de la season 0 fue como ¡Pum! Todo el mundo jugando, ¿sabes? Es que mirad qué skins, tío, ¿sabes? ¡Ahí va, mirad! Lo que sí que molaba era la Havok, la Havok, sí. Me hacía la pena. Si son dos, ¿eh? ¡El hijo! ¡Esto sí que es un temazo! ¡Esto es un temazo! Me voy a subir hasta el boludo. ¡Esto es un temazo, eh! ¡Es un temazo! ¡Ya vola! De los mejores temas que han puesto en un trailer de Apex. ¡Cuidado! ¡Las bives de la Alistar, eh! ¡Otra vez! ¡Esto es un temazo! ¡Soy perfecto! ¡Pum! ¡Pum! ¡Qué buena tía! ¡Bum! guachoncita cat jam, eh, el temazo esto sí que es un cat jam, pero de temazo, de lo que temazo, pero no aquí, que es la primera vez que se le ve medio la cara a Octane, eh los players, tío esto sí que era el sismo que locura que locura y ahora, pues bueno, te quitan una casa y te ponen un tractor ¿sabes? oh, este es muy bueno, eh guau, es que son todos buenísimos I'm not afraid of another planet I'm not afraid of another planet all set este es muy bueno, a ver, me jode que sea crypto, ¿no? el que brota, pero el nuevo guy lo sabe todo de todo el niño se sabe mover ¿seriously? que tengo que ir con él este es enganchado, we feel with you y lo sabe que es demasiado buena, ya, 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 ya es un... que trailer, eh por arthur este es el7 ¿Qué haciéndola de Caustic, eh? ¿Qué haciéndola de Caustic? ¡Oh, el tren! Ten en eleven, ya están muertos. ¡Reflegas! ¡I'm the old man! ¡It's me, I'm the old man! ¿Qué ha pasado? Big clap, eh. Otra cosa no, pero respawn haciendo cinemáticas, gente, va con la polla afuera. Lo que viene siendo servers, ya estamos viendo que no. Pero esto, gente... Es que son todos buenos, es que son todos buenísimos. Este trailer... Este trailer la pide como escarpias, me pone. Este es el... El mejor de todos es este, posiblemente. Posiblemente sí que lo sea. Posiblemente sí que lo sea el mejor de todos. Sí, yo también lo creo, eh. Yo también lo creo. El de la season 3 es más por melancolía. Pero lo que viene siendo... De currado... Creo que este es el mejor. De lo loco que es, tío. Creo que puede ser. Este marcó un antes y un después, sí. Sí. Sí, fue un salto muy grande. Fue un salto muy grande. Esto fue un salto muy grande. Stay calm, dices, sí. Dios, eh. La mejor época del lore de Apex, tío. Cuando había lore guapo, eh. Es que, literalmente, somos el Battle Royale que mejor lore tiene. O sea, que pueden decir lo que quieran. No es a la polla, es así. Es así. Luego en Fortnite no sabes ni por qué están todos en esa isla, ¿sabes? Y aquí es... Tienes esto. A ver. Cada uno juega con lo que puede. No, no, no. Get out of there! Bueno, pues, vente, eh. Amiga. Toma, Krititikin. Robita, hija. ¿Qué diabos? Death. Es que está aparte, tío. Dios. Buah. Me sigo emocionando como el puto primer día, eh. Dios, es que me acuerdo hasta de los textos, tío. Es increíble. Es increíble. Es increíble, tío. Que se vea como humano, es... Buah. Buah. Qué brutal, tío. Qué puto brutal, tío. Y esto, eh. Y esto, tío. La puta piel de gallina, eh. La puta piel de gallina, tío. Buah, tío. Qué locura, eh. Si son de loba, ¿no? Esta. No, aquí es cuando se fue King's Canyon. O sea, King's Canyon es Cool Town. Todos los cuerpos de Revenan, eh. Es que son todo temazos, son temazos. Son temazos. Brutal, eh. Brutal. Es brutal. Es brutal. La piel de gallina es solo de acordarme de todo esto, tío. Guau, eh. Guau. Las misiones que nos hacían hacer desbloqueando el lore, tío. Dios. Dios. Especulando, eh. Especulando de las... De las... De las habilidades y todo. Que decíamos, ¿podrá coger armas a distancia, tal? ¿Os acordáis? Dios. Qué mal. Qué mal. A volar, tontito. El brazalete. Y a volar. Adiós, Skullto. Adiós, Skullto. Y todo eso lo hizo con tacones. Imaginaos si se ponen unas deportivas, eh. Y va. No, no. No, tío. Es Skullto. Bienvenida a casa, amiga. Ahí está tu amigo. Mira, 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 mira. Ahí la tiene. Algún día. Algún día. Si no va, seguimos viéndolo. No va. Sigue sin ir. Seguimos. No pasa nada, chat.